Bienvenidos a un video más que sonidos, por aquí no me conocen, mi nombre es Maite, soy cubana, vivo en Cuba y en el cielo de videos de México. Este peinado está endiablado hoy, pero, pero, aquí estamos. Hoy les traigo un video de Erika Deniz, una cubana que vive en México, que nos va a explicar, paso por paso, demasiado detalle, de cuánto gasta durante un mes. Ella se dedicó a apuntar todito, todito, lo que gastó día por día, es durante un mes. Nos vamos a quedar impresionadísimos. Nos vamos con él, les voy a dejar el link, ay, ya, 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 espérense, no me voy a poner el freno a esto. Les voy a dejar el link al video original en la descripción, el link directo a su canal. Les voy a dejar por ahí abajo el enlace a Temu con el código de descuento, para si quieren ir y buscar cosas para el Día de las Madres, caballeros, creo que se les olvide el Día de las Madres, que está ahí mismo. Después se van a buscar un problema. Ya podemos ir con el video. En el video de hoy les voy a mostrar específicamente cuánto gasto al mes viviendo aquí en México. ¿Acaso vivir en México en este 2024 es tan barato como se cree? Hoy te voy a contar desde mi experiencia después de 8 meses viviendo fuera de Cuba. Y es que me he tenido que adaptar a una nueva economía, a una nueva forma de vivir. En Cuba todo era totalmente diferente, pero desde que llegué aquí todo ha ido a mejor. Si quieres saber... Una diferencia abismal. Hay un perrito por ahí que ladra bajito, pero molesta. Es incómodo. Es de esos chiquiticos. De esos. ¿Cuánto dinero gasta al mes una persona promedio? ¿Y cuáles son los costos de vida actualmente en México? Quédate hasta el final de este video. ¿Qué hay mi gente? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Erika Danis y soy una cubana que actualmente está viviendo aquí en México. El video de hoy será muy informativo y sé que va a ser de mucho interés para ustedes que me ven. Literalmente estuve anotando durante un mes, día tras día, todos mis gastos y costos de vidas. O sea, no se me pasó nada. Todo lo anoté. ¿Qué paciencia tiene ella? Ay, yo no puedo hacer eso. Ay, no, no, no. Tal vez una semana. Yo digo, bueno, bajámonos por ahí por la semana. No hagas la cuesta. Pero un perter apuntando las cosas. Sigo que a veces ahí, una semana tú gastas más y te compras alguna cosita extra. No es solo un víver. Por más mínimo que fuera, desde un refresco jarrito que compré el 2 de marzo hasta una rebanada de pizza. Y todos los gastos principales como son gas, renta, transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Literalmente apunté cada pequeña compra durante el mes de marzo para llevar un registro más detallado y darle a ustedes una información más real y verídica. Pero antes de comenzar, quiero aclarar algo. No en todos los estados de México los costes de vidas y los salarios son iguales. Por ejemplo, yo estoy segura que las personas... Ay, Dios, mira, si no se puede. Por ahí hay uno jugando a un jarrito, a un fútbol con un jarrito plástico. Ay, Dios mío. Mucha pa' que ellos... Relájate, relájate, relájate. Relájate pa' concentrarme porque ya estoy que no entiendo lo que dice ella. Las personas que viven en Monterrey o en Baja California, pues sus gastos son mucho más elevados que yo que vivo en Texcoco, aquí en el Estado de México. Es por eso que yo hoy les voy a hablar desde mi experiencia. Ustedes en los comentarios me dejan las suyas. Bueno, vamos a empezar por esos gastos fijos que son gastos que sí o sí todos los meses tengo que tener disponible y claro el dinero. Que es como para pagar la renta, el gas, la wifi, la basura, el agua, ¿sabes? Que no puede faltar, uno tiene que separar ese dinero todos los meses. A ver, yo el gas que ocupo es el gas estacionario, que es este que tenemos aquí. Y la parte buena es que cuando se te acaba, tú nada más con llamar a la empresa, en una hora ya vienen y te atienden y te echan la cantidad que tú les pidas. Entonces nosotros al mes gastamos 300 pesos en gas para todo. En una hora esa gente está ahí echando el trabajo, ¿qué pasa? Aquí uno va a llenar una balita de gas. Tienes que hablar con eso, eso es... A ver, aquí hay contratos por libreta, por núcleo. Cada casa tiene una libreta de abastecimiento y no todas las casas. Algunas tienen contratos con el Estado, que ya los contratos están cerrados. Ya nadie puede hacer contrato nuevo. Tiene que ser que alguien te done ese contrato que tiene. O sea, que te diga, no, mira, te voy a regalar con la balita de gas que yo tengo legalmente para que tú todos los meses. No sé ni cuánto es cada tres, cada cuatro meses que dan las balitas. O sea, yo creo que es dos balitas de gas al año y así, son pequeñas, no, son así. Esas. Entonces la manera que uno consigue el gas porque lo necesita, porque se va la corriente frecuentemente, más que frecuentemente, es comprando una balita de gas ilegal y rellenándola. O sea, tienes dos, una para ir usándola y otra para ir rellenándola. ¿Entienden? Y varía mucho el precio, varía mucho, varía mucho, pero para arriba. Entonces hay gente que se dedica a ir a no sé dónde y rellenarla y de las traigo. Todo esto, señores, es ilegal. Ilegal. Porque aquí todo para el Estado, todo es ilegal. Somos ilegales, remanentemente. Todo lo que es el boiler del agua caliente y el gas que necesito para cocinar. A ver, con respecto a la Wi-Fi, esta es la que yo tengo. Que los que me conocen desde ese entonces, saben que nada más la tengo hace como dos semanas. Es de 75 megas de velocidad y al mes pagamos por ella 500 pesos. Para nosotros, a la verdad que funciona... 75 megas aquí la Wi-Fi que gracias a Dios tengo puesta. Gracias a YouTube, gracias a ustedes. Que dije, esta es la mejor inversión que puedo hacer en mi vida. Porque si me dedico a esto y lo necesito, tengo que hacerla. Cerrar los ojos y hacerla. Y ya saben. Tiene dos megas. Y supuestamente tiene dos megas. Ya saben. Yo nunca he visto dos megas. Pero está ahí. Mira, gracias a eso he podido hacer tantas cosas en estos... En este último mes. Porque fue hace más o menos un mes. Sí. Gracias a eso puedo estar más aquí. Más aquí. Que es donde necesito estar. Porque qué hago yo siendo YouTuber, queriendo estar en este mundo y estar ausente. ¿Ustedes me entienden? Perfectamente. También estuvimos buscando otras opciones, por supuesto. Pero esta fue la más económica que encontramos. Y también buscamos por Telmix, pero era mucho más cara. Para los en vivo y subir videos, súper bien. Y en lo que es la renta, nosotros estamos pagando ahora un poquito más porque nos mudamos. Cambiamos de renta. Y estamos pagando por esta 500 pesos. En lo que respecta el agua y la basura, yo compro el garrafón aquí en esta purificadora. Que nos sale en 20 pesos cada pomo, como decimos nosotros más o menos. Y al mes compramos aproximadamente 3 garrafones que nos sale en 60 pesos. Está bien. Y en cuanto a basura, luego... Pero 3 garrafones les alcanza para un mes. Para tomar, no sé. Yo creo que yo tomo más agua. Ah, porque tal vez cuando ellos salen a la calle, compran agua en la calle y así. Pues eso es para tu mano. Lo único que tengo que pagar son 20 pesos al condominio, es decir, a la rentadora. Y ya con eso puedo botar mis desechos. Ahora les voy a hablar un poco sobre los gastos más variables, como es la comida principalmente. Y para ahorrar un poco en cuestión de comida, ahora estamos en Bodega Horrera. A ver, aquí yo suelo comprar el pan, el aceite, el puré para echarle a los camarones y a la carne. La leche, compramos... Ahí están mis vecinos psiquiátricos. Que, a ver, aquí la basura hace tanto tiempo que no la recogen, que yo no tengo idea. Yo tengo un cúmulo de basura ahí en el patio, en un lugar ahí para cuando haya determinada cantidad, alquilar un coche y poder botarla. Que yo digo, bueno, no tengo que botarla donde quiera, que me duelen el alma. Pero, ¿qué voy a hacer? No me puedo comer la basura porque no pasan a recogerla. Porque no hay petróleo, porque yo no sé, se desapareció. Entonces, el otro, ¿qué importante es así que tú dices? Voy a ir a un lugar, al mercado y siempre voy a encontrar esto y lo otro. ¿Sabes? No tienes que estar desplazándose de un lado a otro. Aquí en Cuba se pierde mucho, mucho, mucho tiempo por eso. Porque las cosas no están donde tú crees que están. O que una vez estuvieron ya, eso no está. ¿Entiendes? Eso... Las cosas son fantasmas. Aparecen y desaparecen así de la nada. Tres paquetes. El café, que este es el que siempre compramos. Nescafé, que es el sabor más parecido así al de Cuba. Y el papel sanitario. Todos estos productos nosotros los compramos aquí en Herrera porque nos sale más barato. En el Walmart es un poquitico más caro y a veces vamos a hacer la compra ahí porque nos queda más cerquita de la casa, ¿sabes? A verse por comodidad. Y lo otro que sí compramos en las 3B es el azúcar y la mayonesa, que en este momento no vamos a ir porque no nos hace falta. Esta compra que hice en Bodega Herrera me salió en 145 pesos. Compro lo que viene siendo pollo, pescado, picadillo, aquí en el Mercado San Antonio porque es mucho más barato, obviamente más... Miren, San Antonio igual que mi pueblo. Lo que aquí es San Antonio de la Ruega. Más fresco los productos. Y miren, esta parte en la que estamos, estos son chicharrones prensados, longaniza, picadillo y chuletas ahumadas. Se ve muy exquisito y como les decía, los precios son súper, súper económicos. A ver, y la fruta muy rara vez la compro aquí en el mercado porque aprovecho los lunes que hay tiangui, mi amor, vamos para allá a comprar todos estos productos porque aquí son un tantito más caros, allá son más económicos y ustedes lo saben. Y déjenme decirles que la fresa la probé aquí por primera vez y con lechera, ¿saben? Exquisita. Pero bueno, hay días que uno va a hacer la compra y no coincide con el día de los tiangui y pues tenemos que comprarla aquí en el mercado. ¿Me lo puede pasar? Aquí tiene. Gracias. Miren, esta mano de guineo, que a mí me gusta mucho comer en las comidas, nos costó 22 pesos. Y miren cuántos trae. Vinimos a esta pesca. Eso es plátano macho. No sé, yo creo que si hay lugares de cubo aquí, ¿qué le dicen guineo? Aquí le decimos plátano macho. Lo diría porque desde hace rato que me apetecía comprar camarón. Entonces esto ya es mucho, hasta a 250 el kilo. Me voy a pedir medio kilo. ¿Cuánto sería medio kilo? 125. 125 medio kilo. Ay, qué rico. Qué rico unos camaroncitos así rebozados con mayonesa, con quechua. Ay, qué rico. Y quería hacer una pequeña pausa aunque no vaya con el tema del video. Pero caballeros, yo les tengo que comentar porque me llama demasiado la atención. Aquí en México, aunque las calles no estén, sabes, con baches y malas, las arreglan porque en Cuba eso no pasa. O sea, tú ves que las calles están con baches, los carros cogen unos impulsos cada vez que cogen los baches. No, no, y a los baches le echan unas tortas de chapapote que lo que hacen es después unas lomitas así que parece que tú estás asufiando. Y al final, todo eso después cuando Uwebe y toda esa historia se devuelve a desmoronar por gusto. Terrible. Por ejemplo, la carretera central de Cuba está construida desde antes del triunfo de la revolución y muy pocas veces la han hecho reparación. Nada más cuando va a pasar alguien importante que le meten dos asfaltazos de ese y vete echando. Sin embargo, aquí en México sí se prioriza bastante el buen estado de las calles. Y por cierto, me he vuelto fanática a estos tarugos de tamarindo. Qué rico. Cuidado ahí. En general yo gasto 700 pesos semanales que vienen siendo aproximadamente unos 3.000 pesos mensuales o 100 pesos por día. Pero ahí es donde vienen unos pequeños detalles y suelen haber algunos gastos innecesarios. Como pueden ser refrescos, jarritos, nutella, galletica, polvorones, Coca-Cola, taruguitos de tamarindo, rufles, como se conocen aquí, las botanas, etc. Pero eso no es innecesario, eso es un gustazo, es un gustazo trancazo. Hay miles. Que es como nosotros decimos, pequeños gusticos que a veces nos queremos dar. Y a veces caballos se gastan más en las chucherías, como decimos nosotros en Cuba, que en la propia comida. Por ejemplo, casi todos los martes se ha hecho muy habitual que nosotros vayamos al Walmart a comprar pizza. Ya que ese día la rebajan de precio. Y es muy intentadora la oferta. Ya que de 120 pesos la rebajan a 90. A diferencia de los que muchos creen, que no tienen muy buena calidad, porque me lo han puesto en los comentarios. Para mí sí tiene buena calidad y ¿saben? Muy buena. Bueno, para que ensayes aquí tu parte de la abajo. Espérate, voy a empezar. A ver, y si vamos a hablar de economía en pareja, no puedo pasar por alto, dejarles de enseñar nuestra mayor inversión, que desde ese momento nos ha salvado la vida. Y es esta maquinita de pelar. Miren, esto lo compramos nosotros en 300 pesos, porque nos dimos cuenta que en tres cortes de cabello que se realizaba Ale, podíamos comprar la maquinita de pelar. Y pues bueno, yo a la buena o a la mala tuve que aprender, pero ya soy una experta en mi vida. Ya se la agarra a la vuelta. Viene en esta caja y tiene todos los peines que se necesitan para hacer un buen. Pero eso es bueno, porque eso es una comodidad también. Corte, que son estos, del 1 al 4. Y ya, vamos a empezar. Suavecito, suavecito. Mi gente, y este fue el resultado del corte de pelo que me hice. Le quedó espectacular. Suavecito, ¿qué ustedes piensan? ¿Qué puntaje le dan del 1 al 10? ¿Vale la pena? Un 20. Un 20, bueno. Es lo que tiene como un remolito aquí adelante, así. Mira, mi madre, me pasa un coche caballito. Estamos en la era medieval. Tiene un peda poquito de pelo así. Pero bueno, quedó especial. Díganme ustedes si vale la pena ahorrarse los 80 pesos o tengo que empezar a ir un barbero de nuevo. Y nada, yo realmente pienso que con la práctica se hace el maestro, ¿verdad? Exacto. Ya es como mi octava. Tu sexta, octava vez aquí pelando. Tu sexta vez pelando. Ah, me gustó realmente. Sí, quedó bien. Díganme ustedes en los comentarios qué puntuación me da. Entonces, volviendo al tema. Hoy es uno de esos días que nosotros nos permitimos gastar un poquito más de dinero y vamos para el caso de nuestras amigas a hacer una deliciosa comida. Aquí tengo la lista de todo lo que tengo que comprar porque lo que queremos hacer es unas pechuguitas de pollo empanizadas y una pasta fría, una delicia caballero. Entonces ahora vamos a comprarlo rapidito porque tenemos que comer algo que todavía no hemos almorzado y tenemos hambre. Vamos. Una crema de medio litro Lala. Aquí es donde yo siempre compro todo para hacer las pastas porque es que venden las cosas muy económicas y bastante ricas. Un cuarto de queso canasto. Que por cierto, esta crema ácida en Cuba no existe. La conocemos aquí igual que la alpura. Esas dos. Entonces, ¿cuánto sería? 74. Sí. Se cobre aquí. Me da dos paquetitos de codito de 200 gramos. ¿Cuánto sería? Se cobre. Y miren, esto en Cuba se llama raspadura. Y es... Caballero, se gasta. Se va gastando. La raspadura hace un siglo con los ojos. Eso es de un derivado de la caña de azúcar. Sí. Súper, súper dulce. Aquí se llama piloncillo. Maíz palomero. Gracias. El maíz palomero costó 30 pesos. Ahora vamos por unos antojitos mexicanos. Deme un elote. Con queso y limón. Ya. ¿Queso y limón? ¿Mayonesa no? No, mayonesa no. Este es mi segundo elote aquí en México. Me fascina. Cada vez que yo paso por la zona de pescadería, me dan unas ganas de comer camarones. Qué delicia. Buenas. ¿Qué tiene? Maciza. ¿Cuérito le queda? Prepárame una torta con maciza y cuérito. ¿Está bien? Mi gente, esta es una de las delicias de México. Miren en qué clase pan con carne. ¿Sabes? Ay, pero él tiene un acento mexicano. O es hidra que yo me hago. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a tomar? No, pero es que es demasiado rico, la verdad. Soy fanático de eso. Y Erika da los elotes. Vamos. Seguimos, que hay que comprar pechuga de pollo. Mi gente, qué clase de fila para comprar pollo. Porque lo que pasa es que de toda la zona, este es el lugar donde venden el pollo más barato. ¿Sabes? Está económico. Eligiendo el pollo, porque aquí te dan el esgir, ¿viste? ¿Cuánto te mandó? ¿Cuánto? Fue 53 pesos y en total lo pedimos deshuesado, fueron 65. Bueno, mi gente, al final el costo de toda esta deliciosa comida nos salió en 190 pesos. Miren esto, qué cantidad de carne. Y ahora sí, vamos a prepararlo. Gracias. Una bonita tarde. Mi gente, ahora sí llegamos. ¡Venga! ¡Qué rico! ¡Ay, Dios mío! Yo pensando, ahora no termina aquí, tengo que enredarme con la cocina. Tengo que ver, mira, virado al revés, tengo que poner más fregal. Para después, ponerme a cocinar. Y tengo que borrar la casa también. ¡Ay, me falta mucho por la cena! ¡Ay, qué rico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto está buenísimo! A ver, a ver, a ver, a ver. Espero no nos distraigamos del tema inicial de este video. Y como les decía, yo en el mes de marzo estuve anotando día tras día todos los gastos que iba teniendo. Y les voy a leer un poquitín para que vean cómo fue nuestra... Este video va a tener hoy un tamaño largo. Ese que pasa vendiendo un cono de helado, creo, o el pozuelo de helado, no sé. Algo de eso, no sé, no sé. Incomprable. Incomible. Primera semana, día primero de marzo gastamos 31 pesos en polvorones, 65 en pollos rostizados, 22 refrescos jarritos, 10 pesos de agua. No estuvo tan mal ese primer día. Vamos a continuar. 2 de marzo, 31 de polvorones, 85 de pizza, 40 de leche, 25 de pan, 26 de arroz, 49 de mayonesa, 63 de azúcar, 14 de suco, 30 de marucha. Como que sí fue más fuerte el segundo día. Día 3. ¡Ay, pero son muchos días! Se va a explotar el cerebro. Y si lo echo un poquito para... No, porque si esto me paso. Ay, no, vamos a terminar de verlo. 19 de una coca, 50 de rufles. A eso me refiero con los gastos innecesarios. Seguimos. 54 de leche. No, 54 lechera. Una lata de lechera que fue la que hervimos. 30 de picadillo, 10 de pagueti, 10 de queso, 15 de puré, 30 de papa, 45 de unganiza y 25 huevo. Vamos fuerte. Día 4. Ahí fue un día que tuvimos mucho más gasto porque contratamos la wifi. Fueron 500 pesos de wifi. El día 5 fue muy fuerte porque tuvimos que pagar la renta y el gas. Además gastamos 30 de pan, 190 de dulces, 25 de tomate, 10 de col, de ensalada, 25 de pechuga, 27 de queso oaxaca, 25 de pan y 20 de refresco. Ay, ay, ay. Día 6. 26 de salchicha, 20... Esas cosas uno no las puede apuntar porque te fundes. Uno de una crema alpura, 12 de caramelo, 12 de recarga y 30 de un taxi. Y ya el día 7 que fue el último día de la semana, 20 de pulpita tamarindo, 20 de pulpita tamarindo, 56 de unas patas de puerco que compramos para hacer un potaje y de tomate. Es decir, que la primera semana del mes de marzo fue muy fuerte porque tuvimos gastos muy comprometedores como fue la renta, el gas, nos acabamos de mudar. Y nada mi gente, así fue anotando todo el mes para poder hacerles este video. Y para terminar quiero hacerles una pequeña conclusión. Como siempre calculo, yo vengo gastando al mes unos 8 mil pesos mexicanos. Pero hay que tener en cuenta que este mes fue, sabes, demasiado aumento teniendo en cuenta la renta y la wifi. Pero la verdad me siento mucho más cómoda porque estoy en un lugar más grande donde puedo grabar mis videos, hacerlos en vivo. Con la wifi es mucho más fácil. Ustedes saben el tema de antes que era la conexión súper lenta y no podía hacerlos en vivo. Ahora sí estamos a gusto. Además, el canal va creciendo poco a poco y me siento muy realizada con lo que estamos haciendo. Ya estamos llegando casi a 15 mil suscriptores. Y es increíble porque dentro de unos días vamos a llevar 4 meses con el canal de YouTube. Y el crecimiento que hemos tenido es demasiado grande. Muchas gracias. Qué alegría por ella. Mira, yo llevo como 4 años y ya me perdí la cuenta en YouTube. He pasado una de trabajo para crecer. Increíble. Me alegro mucho. Gracias a Dios y a todos los que me han ayudado y me han apoyado. Si se pudieron percatar los gastos en cuanto a las chucherías, a las botanas, es mucho. Yo creo que el jarrito, que es algo que compramos nosotros casi todos los días, nos está ocasionando un grave hueco en la billetera. Tenemos que ver cómo vamos reduciendo poco a poco esos gastos que muchas veces no son necesarios. Y ahora, en comparación con mi vida anterior en Cuba y mi vida actual aquí en México, tengo que decirles que es mucha la diferencia. En Cuba yo no tenía que pagar renta porque yo vivía mi propia casa, la casa de mi abuela, y no tenía esas responsabilidades. Y bueno, allá era muy difícil comprarme una pizza, un refresco y ir a tal lugar. Aquí, a diferencia, lo puedo hacer. Aquí, ahí lo puedo hacer. Quizás no siempre, pero tiene la posibilidad. Aquí en Cuba, tiene que vivir agregada. Ahí vive independiente con su esposo. Tienen que limitarse en gasto, por supuesto, como en todos los lugares, pero, indudablemente, caballero, es otro mundo, otro planeta. Puedo comprar un día unos camarones, que cosa que en Cuba era imposible. Aquí mismo yo bajo y al lado de la casa hay un kiosco, como le decimos nosotros, que venden absolutamente de todo, jarritos, botanas, y podemos comprarlo. Y por eso yo creo que todos los inmigrantes, principalmente los cubanos, cuando llegan a estos países que son tan desarrollados y ven tanta abundancia, quieren experimentar absolutamente de todo. Lo que en Cuba no había, por supuesto. Como nosotros fuimos allí al Walmart y probamos por primera vez un frappé, que nos pareció increíble. Y allá nada. El cubano cuando sale, sale flaquito. Cuando llegue allá, tú ves que tú lo ves con Facebook, ha cogido un montón de libras, es que es tentador, quieres probarlo todo, cosa que tú nunca, imagínate tú, ¿qué vas a hacer? Eso existe. Por eso, bueno, se puede decir que somos como unos niños chiquitos conociendo el mundo. Por eso que en muchas ocasiones se nos va la mano y gastamos mucho más dinero del que debemos gastar. Pero todo es cuestión de irse adaptando a este sistema de economía muy diferente al de Cuba. Y nada mi gente, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho este video. Muchas gracias por darle like, comentar, compartir, que sé que ya lo hiciste. Les mando muchos, muchos besos. Espero les haya gustado el video y no olviden suscribirse al canal, compartir, dejar un like. Nos vemos en un próximo video.